Buena parte de la población en el mundo en este momento está en cuarentena, confinado, en casa, debido a la pandemia que ha provocado un nuevo coronavirus, con ello cientos de millones de personas experimentan al mismo tiempo una sensación de encierro, aislamiento, de ya no saber qué hacer. Por un lado estamos preocupados por la situación de salud, por las estadísticas, por el desarrollo de la pandemia y por otro lado nos mantiene en alerta la situación económica que se está generando. Las expectativas no son alentadoras para nadie si le sumamos que muchas familias habitan en departamentos u hogares pequeños, el problema se agrava generando una serie de situaciones que alteran nuestras emociones. Es importante cuidar nuestra salud no sólo a nivel físico sino también a nivel emocional. Y una buena recomendación para equilibrar nuestros estados emocionales es la aromaterapia, una rama de la herbolaria que utiliza aceites esenciales para mejorar la salud emocional a través de la inhalación de los aromas que generan algunas plantas. Por ejemplo, el incienso, una resina de árboles de regiones africanas y árabes de donde se extrae su aceite esencial. Este aceite esencial de incienso se ha utilizado por siglos para relajar el sistema nervioso dado su particular aroma que tiene un efecto positivo en la transmisión de mensajes al sistema límbico cerebral. Uno de los principales usos del aceite esencial de incienso es el tratamiento de ansiedad y el estrés. Pero además limpia y purifica el ambiente, llámese casa, habitación u oficina. Entonces, en este caso, para esta contingencia es muy importante poder utilizarlo dado que por un lado va a desinfectar el ambiente de la habitación, de la casa o de la oficina y por otro lado nos va a ayudar para poder tener pues una buena respiración y para poder mantenernos estables a nivel emocional porque ayuda a bajar el estrés y la ansiedad. Gracias a sus propiedades remueve microorganismos de cualquier superficie. Se puede mezclar el aceite de incienso con agua y con vinagre. Una mezcla de aceite esencial de incienso con agua y vinagre para limpiar los espacios interiores de la casa desde pisos, muebles hasta las manijas de las puertas y las ventanas. El aceite esencial de incienso nos brinda beneficios a nivel emocional como antiséptico natural para los ambientes y como tratamiento para resfriados. El poder aromático del incienso se puede aprovechar en el tratamiento de problemas respiratorios. ¿Su inhalación? Su inhalación a través de vaporizaciones o masajes produce un efecto calmante en el pecho, en los pulmones, actuando de forma positiva contra la congestión. Los efectos se pueden obtener añadiendo un par de gotas en el agua hirviendo. Un par de gotas en agua hirviendo es suficiente. Si se decide hacerlo con masajes debe combinarse con un aceite, en este caso con aceite de coco, se aplica y se pueden dar masajes. El aceite esencial de incienso relaja el sistema nervioso ayudando a disminuir esas emociones que afectan, esas emociones de preocupación que de una u otra forma afectan a veces la calidad de sueño. Sus activos incitan una buena respiración evitando la congestión y los ronquidos incluso por la noche. Es perfecto para ayudar al cuerpo a alcanzar una temperatura apropiada para poder dormir. Otra recomendación muy importante que vale la pena mencionar es el aceite esencial de ciprés. Cuando te sientes estancado, acorralado, encerrado, inhala aceite esencial de ciprés. Tiene muchos beneficios a nivel emocional porque contiene monoterpenos, compuestos aromáticos que promueven sentimientos positivos. Desde un punto de vista medicinal, el aceite esencial de ciprés puede ser utilizado, inhalado o a través de un difusor. Se aplica las manos y se inhala con respiraciones profundas o bien a través de un difusor como este, en este caso es un difusor eléctrico, se pone agua y en este caso siete o ocho gotitas de aceite esencial de ciprés es suficiente y de esta manera vamos nosotros a poder inhalar el aroma del ciprés para calmar la mente, para relajar el sistema nervioso. Tiene un efecto calmante sobre la ansiedad, la angustia, la desesperación ante el agotamiento y debilidad nerviosa. Cuando la preocupación te ha invadido y ya no sabes, ya no sabes qué hacer, el aceite de ciprés es una buena opción porque induce una sensación de calma y relajación, también es energetizante y proporciona sentimientos de felicidad, de tranquilidad, de gran utilidad para las personas que están pasando por un estrés emocional, atiende a pacientes asustados, deprimidos o en procesos de ansiedad. Además del apoyo a nivel emocional, el aceite esencial de ciprés coadyuva en trastornos respiratorios, se utiliza contra el asma, la bronquitis o una debilidad respiratoria, es ideal para adultos, mayores y niños. Se puede utilizar a través de un difusor, lo decíamos, o agregando dos o tres gotitas sobre un pañuelo para hacer inhalaciones directas. Por último, me gustaría sugerir algo muy sencillo pero realmente eficaz para mantenernos estables, tanto física como mentalmente. Yo lo he estado haciendo con regularidad y me ha funcionado bastante bien para sobrellevar esta contingencia. Lo único que hago es masticar licorice, sí, mastico licorice, un tallo, un tallo que nos ofrece propiedades relevantes para atenuar la situación que estamos viviendo. Por un lado, al chuparlo o al masticarlo, al saborear su agradable y dulce sabor, tiene un sabor dulce, un sabor agradable, lo toleran bastante bien los niños. Con ello, controlamos el nivel o los niveles de ansiedad y nerviosismo porque es como si estuviéramos masticando, por ejemplo, un chicle. Pero este tallo de licorice lo podemos masticar, les repito, tiene un sabor dulce, agradable. Controlamos los niveles de ansiedad. Por otro lado, protege las mucosas. La raíz de licorice tiene la capacidad de proteger las mucosas del aparato respiratorio evitando una posible inflamación. Es eficaz contra la tos seca gracias a sus compuestos medicinales que estimulan la secreción de mucosa permitiendo la espectoración. Además, además contiene flavonoides que obtenemos al masticar el tallo provocando una importante actividad antibírica evitando afecciones de bronquios y garganta. Y por si fuera poco, el licorice, este tallo, tiene una fuerte propiedad inmunostimulante beneficiando en gran medida la inmunidad natural de nuestro organismo, dando como resultado una alta resistencia a las enfermedades. Así es que lo único que tenemos que hacer es masticar, masticar un tallo de Orosuz para poder, por un lado, bajar la ansiedad, proteger la vía respiratoria y aumentar la fuerza que tiene nuestro sistema inmune. Yo lo he estado masticando durante toda la cuarentena. Bien, pues ya lo sabes, cuidar tu estado emocional es el primer paso para salir avante de una situación complicada. Implementa alguno de estos tips y verás cómo poco a poco podrás sentirte mejor, más tranquila, más tranquilo y verás la vida con mejores ojos. Manda este video a tus amigas, amigos, familia, que los hayas sentido preocupados, nerviosos, que no hayan podido dormir. Seguro podremos ayudarles a que se sientan mejor y más tranquilos. Te dejo, te dejo abajo en la descripción los links donde puedes conseguir las recomendaciones. Por favor, cualquier duda escríbenos, será un placer poder platicar contigo. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, comparte y hagamos un mundo más saludable. Me despido, mi nombre es Víctor Hugo y por favor, por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuidémonos, cuidémonos todos. No me pronto. Hasta la próxima. Chao. Chao.